e estamos todos 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 con la venga va a pipo que te puedes hablar con las cartas bien puestas es una mierda no tienes el central puesto el jueves quedamos 21 y ahora mira contra estos así que venga el jueves ganamos 2-1 el jueves ganamos 2-1 a ver vamos a por los vascos estos sobre todo muy seguros atrás y en el mediocampo pero no veo su permanencia nada clara nos aguantamos ya lo habéis visto como es el tío, os aguantáis un poco más a ver como defendéis, que no os he escuchado que buena bien, bien, perfecto vale, vale, vale podemos filtrar, eh, si queréis bien, Raúl no me ha leído tío no, que ya debéis fijarla o menos mal que la he abierto para allá que rabia tío que rabia tío bien, ando que hace si si te cubre pacheco aquí nada, basculamos, eh, todo el equipo nada, va, que la lían si 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 muy bien bien falta eh le he puesto cuerpo oye, puta venga, va va por culico, ya sé sé bien robert Demir Frankowski busca el pase al hueco la defensa estaba muy atenta y que bien corta el avance del ataque vamos eh chavales ya está venga va aseguramos eh aseguramos pase vamos a empezar venga va venga va muy bueno muy bueno muy bueno vamos ahí estamos muy dormidos eh nos están dormiendo ellos porque juegan como el culo juegan atrás y no estamos haciendo nada si hacemos una presión buena entre todos nos salen y encima tenemos el balón ya en tres cuartos porque son muy malos pero eso han hecho 96 pases han hecho 60 entre defensas y son dos menos encima si si venga va esto se remonta hay que ser más verticales hay que ser más verticales pero por abajo vamos a jugar por abajo por arriba si es muy clara vamos a jugar no está bien es ando va 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 un poco me ha quedado un poco Ah, chavales, más fácil. ¿Qué le manda? ¡Qué bien defendió esa acción! Sí. Déjalo en una hostia, va. Aquí va, checo. ¡Oh, qué pena! El saque. ¡Qué pena! ¡Vamos, va, va, va! Vamos a presionar un poco, venga. Que son malísimos, hostia. Parece que estamos defendiendo. ¡Vamos! Adelantamos la línea, ya no hay nada que perder, en verdad. Es que son malísimos, por favor. Vamos a intentar adelantarlas y les presionamos. Joder, tío. Dale por cero. Vale, va. Venga, bien. Yo estoy atrevido. Venga, otra, rápido. Va. Hay que acabar jugada, ¿eh? No quiero contras. Ponerla, ponerla. ¡Guau, tío! No hay nadie atrás, ¿eh? No hay nadie atrás. Acabó. Acabar. Vale, bien, bien. Han estirado, ¿eh? Sí, sí, lo he visto, lo he visto. Lo he visto. Pero, si es que... Venga, muy bien. ¡Vamos, hostia! Venga, buen el porro que te parió, Pacheco. Venga, va. Vale, presionamos. 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 Venga, venga, venga. Presionamos ahí. ¡No! Tranquilo. No. Uf. Vale, vale. No. Venga, vámonos. Calma, calma. Buena, buena, va. ¡Vamooos! Hay que saber elegir. Venga. Vale. Cuidado de la banda, cuidado de esto. Muy bien, ando. Usted manda. Sí, sí. Sí. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga! Viene aguantado Nando, tío. Buena, Miguel, ¿eh? Bueno, bueno. Ahora sí que no lo pueden filtrar. Más que nada porque no tiene que tener ni un puto hueco. Venga. 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 Bien, ahí. Bien. Bien, hostia. Cubrirla, Raúl. Buena Sacarla Bien Aguantarla, aguantarla Hay que volver, hay que volver Muy bien Bien, hostia Vamos, vamos Muy bien, eh Vale, bien Corre y arde Sí, sí A la Nos salimos Nos salimos Sí, sí, ya lo he visto, pero es una basura, tío Como lo han puesto Sí, sí Bueno, chavales, me voy Bueno, chavales Sí, ya lo he visto No, chavales Gracias por ver el video.